Y andar unos carros hechos también, te felicito que vienes Shakira se robó todas las miradas durante la apertura de Art Basel Miami Beach La esperada apertura de la reconocida Feria de Arte Internacional en Miami Beach tuvo su inauguración este miércoles 6 de diciembre Este evento cultural se realiza anualmente en varias ciudades del mundo Como era de esperarse, algunas figuras públicas y celebridades estuvieron presentes durante el Art Basel Miami Beach entre las que destacó la cantante colombiana Shakira Como ya es de costumbre, la intérprete de Monotonía y Copa Vacía se robó las miradas de los asistentes, paparaxis y medios de comunicación como la revista Cara que fue encargada de compartir la exclusiva foto de Shakira durante la feria La barranquillera posó frente a las cámaras con unos pantalones cargo de cuero talle alto un print stock marrón de Jean Paul Gaultier, gafas de sol y un mini bolso de Burberry Y tú déjame en los comentarios qué te pareció el look de Shakira De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota No te olvides suscribirte y darle like que eso me ayudaría mucho Esto es The Young News